Bien, vamos a comunicarnos ya con nuestra compañera Yulisa Rivera, ella nos daba un adelanto de la información. Vean ustedes esta camioneta que estaba estacionada frente de la comisaría en el RIMAC. Una persona pensaría pues que era el lugar más seguro, pero no. Allí los delincuentes hicieron de las suyas y empezaron a quitarle las autopartes. Pero Yulisa Rivera está en la zona para darnos más detalles. Yulisa. ¿Cómo están compañeras? Les estamos mostrando el vehículo que fue en este caso robado por esos delincuentes. Se llevaron las partes de esta unidad, sobre todo de la parte delantera. Pero quiero mostrarles cómo es que esos delincuentes ingresaron a la unidad. Para empezar, rompieron parte de esta ventana. Acá ahora solamente vemos plástico. Y de esa forma lograron abrir la puerta de esta camioneta que estaba estacionada en la cuadra 2 de la calle San Germán. Se llevaron la radio, lo que podemos ver, algunas partes del vehículo. En realidad ingresaron a esta unidad y se llevaron todo lo que en realidad pudieron. Estamos hablando de dos sujetos, cámaras de seguridad. Hay muchos negocios aquí en la zona con cámaras de seguridad. Y captaron cuando estos sujetos precisamente retiraban todo lo robado y luego escapaban caminando. Pero a unos pasos de este lugar les recogió un vehículo con casquete de taxi. Claramente se ve en el video que este vehículo se detiene unos pasos más adelante y recoge a estos dos delincuentes. Ustedes ya habían adelantado que este robo ocurrió frente a una dependencia policial. Exactamente nos encontramos frente a la FOBIPOL de la Policía Nacional. Y al costado se encuentra el Hospital de la Policía. Los vecinos de alguna u otra manera se sienten seguros porque hay presencia policial debido a estos dos lugares que he mencionado. Sin embargo, a los delincuentes no les importa nada. Ni siquiera la presencia de los agentes policiales y durante la madrugada es que cometen estos robos. Miren, es una zona donde hay varios vehículos estacionados. Camiones, furgonetas, autos. Miren, a lo largo de esta calle hay muchos vehículos estacionados. Y durante la madrugada hay más vehículos. De alguna u otra manera lo toman como cochera. Es más, quiero mostrarles que los mismos vecinos colocan estos bloques de concreto, estas mallas de color anaranjada para evitar que otros vehículos se estacionen. Aquí porque estamos hablando de una cochera de entrada y salida de varios vehículos. Entonces los vecinos confiados por esta situación ante esta dependencia policial es que dejan aquí sus vehículos estacionados toda la madrugada. Pero esos delincuentes llegaron exactamente ayer y cometieron este robo. Ahora, Yulisa, el hecho de que los vecinos hayan colocado estos parantes no garantiza nada. La calle tampoco es cochera y por más comisaría que tengas al frente, uno no puede dejar su carro donde sea. Así es, ¿no? Ni hacer esto que usted tiene en imágenes, poner parantes con concreto, ¿no? Es una cochera, es una zona que debería estar liberada y que no es garantía de absolutamente nada, ¿no? Las personas son vecinos de la zona, viven cuadras más adelante. ¿Qué hemos logrado saber de esto? Totalmente de acuerdo con ustedes. La calle es libre, no debería ser invadida por estos vehículos y estos vehículos están estacionados aquí porque sus dueños viven en esta cuadra o muy cerca a esta zona. ¿Qué tal, vecina? Muy buenos días. Coméntenos, por favor, si usted sabe de los robos que se cometen aquí en esta cuadra. Hace poquito robaron partes de este vehículo rojo. Sí, hay muchos robos, siempre se ve a día al día, ¿no? Pero, ¿qué hacemos si el alcalde, la municipalidad no hacen nada? Y aquí cerca hay una dependencia policial, a pesar de ello, ¿ustedes no ven el resguardo? No se ven muchos policías por acá, no se ven, tampoco se ven un serenazgo y así siguen los robos. ¿Usted, como vecina, se ha quejado ante las autoridades, ha solicitado quizás protección a la comisaría para esta zona o no lo han hecho? No, no, no. En todo caso, haga pedido a las autoridades, ahora que estamos en vivo para Buenos Días Perú, de que esta zona tiene que ser más segura porque constantemente ocurren robos. Claro, siempre se pide eso, que haya más seguridad, que la policía esté más atento a todo esto. Lo único que puedo decir. ¿Por lo menos ante robos acude la comisaría, la policía? A veces, ¿ah? No siempre, no siempre, a veces. Bien, señora, muchísimas gracias, la dejamos. Bueno, una situación difícil, nuevamente tenemos que reportar en otra zona del RIMAC los vecinos expuestos y se sienten totalmente desprotegidos. Agradecerte, Yuli, por esta información, por las imágenes, el testimonio de la vecina. Así arrancamos entonces. Esto es el RIMAC 6 con 13. Y a propósito de inseguridad, Pamela, vamos a repasar también algo.